La fin parable en Israel data desde el 2012, principios del 2012 que estuve la primera vez. Realmente en el 2012 hice varios reportajes de los monumentos sagrados, realmente todo lo que está, esta ciudad, bella ciudad, que realmente es la cuna de la humanidad, porque es la cuna de la humanidad, de las culturas y la cuna también de las religiones, de todas las religiones que vienen de Abraham, de la religión judía, cristiana y musulmana. Realmente eso representa siglos y siglos de historia. Jerusalén es una ciudad bella, llena de palacios y de ruinas. Entonces ahí realmente es que realmente el ser humano se encuentra con la cuna de la humanidad, realmente de las civilizaciones. Cuando se camina por Jerusalén, bueno, tienes que pensar que ha habido batallas tras batallas para llegar a esta Jerusalén que tenemos ahora. Y en este 2019 yo vine una vez en enero y otra vez en febrero para estar en esta bella ciudad y hacer esa biografía imparable, ¿no? Esa biografía imparable digna de mucho trabajo, de muchos sacrificios, de muchos desvelos, de estudiar en esta bella ciudad estos monumentos de judíos y cristianos, ¿no? También hay cosas musulmanas, hay que decir verdad. Está la cueva del Rey Salomón, está la mezquita de Al-Aqsa, la mezquita de Al-Aqsa, y otras cosas, muchas más, con esta bella gente, con estas personas simpáticas, con estas personas de paz, ¿no? Aunque muy cerca esté la Franja de Gaza. Yo digo todo esto directamente para que sepan realmente que el arte no tiene fronteras, la historia tampoco tiene fronteras. Es mi caso, y el de tantos otros artistas y personas que se inspiran en esta ciudad llena de historia, de arte, ¿no? De sentimientos, como es Jerusalén. Jerusalén, capital de Israel, realmente, bueno. Esto se lo dice Carlos Alberto Acosta Suárez. Si ustedes quieren buscarlo, hace que mi persona busquearlo por Carlos Alberto Acosta Suárez, agregando biografía imparable, agregando Jerusalén, agregando otro intento, defensa de la Iglesia Católica, agregando evangelio contra el terrorismo, proyecto inmoral por la paz de Medio Oriente. Muchas gracias por su atención, como siempre. Y también agregando policía de Jerusalén. De Israel, policía de Jerusalén. Gracias por su atención, como siempre, sus órdenes.